Y cuando hay muchas personas, los mantras tienen más fuerza. Difunde la luz, sé la luz, difunde la luz, difunde la luz, difunde la luz. Y cuando hay muchas personas, los mantras tienen más fuerza. Y cuando hay muchas personas, los mantras tienen más fuerza. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Honro el espacio en mí, donde el universo mora. Namaste, namaste, namaste. Y nos desconectamos de esa certeza. Pero cuando la recuperamos, entonces alguien o algo que nos trasciende, nos echa la mirada. Y cuando ese algo nos mira, se disuelve toda la negritud y toda la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.